En los Estados Unidos, septiembre 12 la fecha, se enfrentaron dos valientes en la ciudad de Las Vegas. El macho de Puerto Rico, por naturaleza, se enfrentaba a César Chávez, el que por sobre la tierra. Voy a quitarle, lo invito, y a quitarle su grandeza, decía Camacho seguro, en una rueda de prensa. Julio César muy seguro, no sentía ningún temor, sabía que al macho Camacho, le iba a quitarlo a hablador. Cuando empezó aquel combate, Julio su ataque lanzó, y Héctor el macho Camacho, como las liebres corrió. Julio soltaba metralla, el macho no lo aguantó, creyó ser caballo fino, y como burro acabó. Decía Julio César Chávez, yo sigo siendo campeón, olvídense de Camacho, porque ahora el macho soy yo. Vuela palomita, vuela, con rumbo hasta Puerto Rico, diles que al señor Camacho, le quitaron los machitos.